Y siempre les quiero recomendar adelgazaronline.com Mirá estas imágenes el doctor Elbaum Desde Uruguay para toda Latinoamérica Vos querés bajar de peso, querés un plan de manera online Acá no es presencial, no es visitarlo en Uruguay Estás en Chile, en Colombia, en Perú, en Argentina Directamente te comunicas a www.adelgazaronline.com O a los teléfonos que ya aparecen en pantalla Desde cualquier lugar del mundo Te dan tu propio programa para bajar de peso No te lo podés perder, cómodo de tu casa Y con todos los profesionales a tu servicio Psicólogos, nutricionistas y médicos Al doctor Elbaum, la clínica del doctor Elbaum Recorre Latinoamérica, te podés comunicar ya Y si querés bajar de peso, no lo dudes, inmediatamente Adelgazaronline.com Y también presentamos como siempre A mis amigos de estos muebles divinos Que tengo en Mamá Felicia, que es Miva Diseño Miva Diseño Fábrica de muebles Línea de acero y madera de alta calidad Visita nuestros locales en Avenida Belgrano 2551 2104 de Ciudad de Buenos Aires Teléfono 114-308-3800 Y North Center Shopping en Vicente López Provincia de Buenos Aires Y la verdad que estas historias en primera persona, Pablo Que siempre decimos aquí en Mamá Felicia Que recorren no solo Argentina, sino todo Latinoamérica Claro que sí Tienen que ver con personalidades Con figuras importantes, no solo de nuestro país Sino también referentes en Latinoamérica Gente del arte, de la cultura Productores teatrales Sus historias de vida Sus historias de vida Y vaya si este hombre no tiene historias de vida Además de ser un gran papá Y además de ser un empresario Yo diría, esos que son tocados con la varita mágica No hay muchos, ¿eh? Pero lo que toca es éxito Y es el señor Ariel Díguan Hola Ariel, bienvenido a Mamá Felices ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes ¿Cómo andás? Muy bien, qué linda presentación No, pero bueno, es verdad Y aparte es un programa que recorre Latinoamérica Así que está genial poder mostrar El trabajo que hacen los productores argentinos Un hombre como vos Que además de mucha inversión De mucho talento De mucho trabajo Ya estrenando Ya estrenaste Una obra espectacular Como es Network Acá en Argentina Ya nos vas a contar De qué se trata Pero la verdad Que es una persona Que constantemente está en movimiento Y eso está muy bueno La verdad que sí Difícil quedarme un poco quieto Pero la verdad que sí Con esta obra nueva Digamos con la vuelta A la producción del teatro Que estoy feliz De lo que más me gusta hacer Pero bueno Montamos una obra Te diría que fuera de lo común Y sí Con una inversión Bastante importante Para este país Pero lo que le agradece la gente Ya te diría Que estoy conforme Aparte Armarte Un elencaso Como muy fuerte Digamos Tenés figuras Decílas vos Las que tenés Yo las conozco Pero Referenciá vos Quienes son los protagonistas De esta obra Florencia Peña Tiene un papel Increíble El Coco Sili César Botón Eduardo Blanco Pablo Rago Impresionante Son más de 27 artistas en escena Más los camarógrafos en vivo Más las cámaras en vivo Nada Las pantallas Digamos Es muy difícil Poder volver a conseguir una obra Con un texto tan increíble Y con la apuesta que tiene esta obra Total O sea se conjugan Las dos cosas que a mí me gustan Y eso que te apasiona Que sos un creador Además de ser el productor Que lleva adelante Ya vamos a hablar De trabajar en un país Donde a veces se torna muy difícil Y que uno sin embargo Apuesta Y no siempre apuesta Y sale bien Pero vos tenés esa No sé si diría Facilidad Suerte Podríamos decirle De reinventarte De rearmarte Y de donde te pones Brillar Como es en este caso Network Con un elencaso Con una apuesta en escena Muy ambiciosa Si se quiere ¿Cómo vas creando En tu cabeza Estas ideas Estos megaproyectos Que después Terminan generándose Con éxito en Argentina? Mirá Esta obra Estoy atrás de esta obra Hace tres años Nos resulta un poco difícil A los productores argentinos Que nos den los derechos Por ejemplo De Estados Unidos Esta obra se hizo en Broadway Con mucho éxito Y en Londres Justamente por el tema Del país Del dólar Entonces bueno Eso les resulta difícil Después cobrar A los autores De las obras Pero bueno Cuando ven lo que hice Anteriormente Tienen fe De que voy a hacer Una producción Mirá Juan Campanella Fue el adaptador De la obra Que para mí Huso trabajar con él Y él me dice Mirá Ariel El del Mastro Gastón Brisky Yo entiendo que la gente Los conoce mucho Pero no solo son De los mejores de la Argentina Sino que trabajan En todo el mundo Eso hace que cuando Hay algo terrible Aparte de lo visual Que tiene el espectáculo Yo te aseguro Que la parte sonora Mirá que yo hice Obras importantes y grandes Pero esto Yo nunca había visto Algo igual Es espectacular La gente Bueno De hecho Los que salen No pueden creer Lo que están viendo O sea Me da orgullo Cuando te da orgullo A vos mostrar Lo que estás haciendo Ya que Y decir que eso camina Y la verdad que Vino una cantidad De público Que para este momento Del país Impensado Y que aparte Generás Toda una fuente De trabajo Y Argentina Y Buenos Aires Hoy por hoy Que estamos transitando Las vacaciones de invierno De los chicos también Y esta movida cultural Y a vos como empresario Como hombre Principalmente del teatro Aunque estuviste alejado Un tiempo Pero has vuelto ¿Cómo tenés la cabeza hoy? Con un país A veces Que muchas veces Uno se levanta Y no sabe Que va a pasar En dos horas Francamente Mira La semana anterior Al estreno Explotó todo En este país Y la verdad Que va a costar Mucho más Recuperar la plata Aumentó un 40% O sea Que tengo que ganar El 40% más Para quedar hecho Y la verdad Que no está bueno Pero tengo dos opciones Lo hago No me quejo Y voy para adelante O me quedo en mi casa Y es una picardía ¿No? Porque Fíjate que En un solo espectáculo Que de hecho Estoy programando Seis obras Pero en esta obra sola Hay más de 100 personas Trabajando Entonces Es una picardía Que a veces uno Tenga que pensar Si lo hace O no lo hace Solo por la situación Del país Esto solo pasa acá Pero bueno Es en el país Que trabajo Y en el que invierto Y en el que hago todo Recuerdo Cuando dijiste Que te retirabas Que no ibas a hacer más Obras de teatro Que no ibas a producir más Que yo interiormente decía Qué pena realmente Porque si hay un productor Y lo digo honestamente No porque te tenga Del otro lado Porque sé del trabajo Que haces En lo teatral En Argentina Esto que hablábamos La cantidad de gente Que trabaja Que das laburo Que hay continuidad Y que aparte Son obras exitosas Y eso Bueno no es gratuito Hay todo un esfuerzo Todo un trabajo Una cabeza Alguien lo crea Alguien lo piensa Más allá de la inversión Y la verdad que Cuando en aquel entonces Por tus cuestiones personales Dijiste Ya está Terminamos No vuelvo Y que ahora Se hayas vuelto De esta manera ¿Qué es lo que te hizo Volver de esta manera Y con esta fuerza? Y hayas cambiado de opinión Obviamente Sí Que yo siempre quise Nunca me quise ir Bueno Cuando uno Emocionalmente No está bien Me pareció Algo correcto Se pasa al Estado Tardé varios años Pero vengo más fuerte Que nunca Son más Digwan Son más Digwan Que nunca Digamos Sí Sí Es verdad Mucho más tranquilo No por eso Con obras Mirá Este año Entre Network Y las dos que vi Este año que viene Te voy a tener Tres obras de Broadway A la vez Entonces Sí Me parece que es Un buen momento Para volver A pesar de la situación Económica del país Yo creo que la gente Tiene ganas de ver Algo diferente Por lo general Esto no es ni bueno Ni malo Pero los productores No se alian A hacer este tipo De negociaciones Pero yo creo que la gente Lo valora muchísimo Total Porque me demuestra La venta de entradas Quieren Estar un poquito Más exigentes En dónde van a gastar Su dinero Entonces yo creo que Yo creo que cuando salen Yo estoy convencido Que van a decir Que realmente Fue muy barata La entrada Por lo que vieron Eso es lo que pretendo Que pase Y de hecho está pasando Y aparte la gente Necesita ese tiempo Más allá de las crisis Que uno pueda vivir No solo acá en Argentina Nosotros recorremos Latinoamérica La verdad que las crisis Están en todos los países Lamentablemente Más o menos En todos los países Y en todos los países La verdad que la parte cultural La parte teatral Los actores Que nosotros hacemos Muchas entrevistas Todos te dicen lo mismo Llevar un poco de alegría Con una obra de teatro Con una novela Con un cine Con una película Entonces digo La verdad que darle A la gente Hoy en día Opciones para entretener Para despejar su cabeza De todos los problemas Que hay Sabés que recién Lo vi a Pablo Rago Que no sé si lo había nombrado Sí Pablo tiene un papel Muy chico Pero Es Es el desenlace De toda la obra Es extraordinario Lo que hace Estoy fascinado Con el elenco Estoy fascinado La obra Bueno por eso la obra Ganó Ganó premios Oscar Digo la obra No es cualquier obra Habla de los medios Y es una crítica fuerte A pesar de que La gente se ríe mucho Del drama ¿No? Sí Pero Yo invito a ver La verdad que Mira Juan Campanella Ayer Me escribió Para decirme Que no podía creer Lo que se veía ¿Qué sé yo? Para mí es un halago No es cualquier No, no Claro, supuesto Realmente Le pusimos tanto cariño Tantas horas Tanto Tanto todo Pero por lo menos Después cuando ves el resultado Decís Bueno Valió la pena Totalmente Totalmente ¿Cómo te estás llevando Con papá por cuatro? Porque tenés cuatro Digamos Estamos hablando En mamás felices Pero hablamos de papás felices También acá Y cómo es Mira, diferentes etapas Claro Tengo Mira, mi hija más grande Laiana está abriendo Su local de ropa El día sábado Que lo estoy inaugurando Así que en estreno Vamos a inaugurar Tengo a Luchy Tengo a Luchy Al otro que está en la facultad Estudiando economía La verdad que está muy contento Y yo feliz De que él está estudiando Y después muy ocupado Con los chiquitos Tengo a Aurora de tres Y a Aaron de un año y medio Y bueno Es lo que tanto quería Y acá ya está Mucho de atención ¿No? Mucho tiempo Sos un papá presente Te gusta estar Estás pendiente De lo que es la crianza Ya sea de los grandes En su momento Ahora con los más chiquitos Hay como dos Ariel Distintos En esta paternidad Por quienes son Los chicos más grandes Con la última Que es de un año Con el último Que es de un año ¿Cómo te calificás En ese lugar? En ese rol? Sí Me ocupo mucho más ahora Antes trabajaba A las 24 horas Ahora con la producción Todavía me voy a trabajar Demasiado Pero sí Me ocupaba mucho más Le dedico mucho más tiempo Trato de volver temprano A mi casa De hecho casi A las horas de teatro A la noche Casi que no voy Porque uno Yo a veces le cuento Que la gente no comprende Que por lo general El productor Tiene que trabajar Todo el día Para que a la noche Tenga como tiene que salir A la noche A uno le gusta más Porque va la hora Viene invitado Viene gente Que no quiere que esté Después se va a comer Con los actores Pero digo Todo el trabajo Es durante todo el día Entonces trato de volver Temprano a mi casa Y darle Mucho más tiempo A mis hijos Que tanto luché Para tenerlos Y armar esta familia Con mi mujer Eva Que bueno La verdad que estamos Feliz Te cambió la vida ¿Cómo se llama ella? Eva Eva Te cambió la vida Eva ¿No Ariel? Sí ¿Qué te parece? La verdad que sí Para muy bien ¿Cómo fue? ¿Cómo la conociste? Dame aunque sea Ese ratito de tu intimidad ¿Cómo te la chocaste En la vida? ¿Cómo te hiciste con ella? Mirá Él era la mejor amiga De un amigo mío Así que Nada Nos encontrábamos Varias veces Hasta que un día Nos encontrábamos Y Viste Esas cosas que pasan Como decís Esto es para toda la vida Bueno Mirá Ya van a ser Casi siete años Tenemos cinco años De casados Bueno Formamos una familia Y te encontró En un momento Que vos estabas débil Psicológicamente Que estabas caído Era esa época Donde te la cruzaste En donde hiciste Ese click Con ella Exactamente ¿Qué tarea ha tenido Eva En ese entonces? ¿No? Porque uno habla siempre Con el diario del lunes Pero Digamos ¿No? Qué tarea Terrible tarea ¿Qué amor debe haber tenido Ella desde un comienzo Este Para Para trasladarte Para darte ese tiempo ¿No? Ese Ese amor Esa espera ¿No? Digo Este No sé Me imagino que fue Bastante difícil para ella Pero bueno Como ella es psicóloga La verdad que charlamos mucho Me acomodó bastante Y el tiempo fue acomodando las cosas Al lugar donde tenía que estar Así que bueno Por supuesto que esta vuelta Tiene mucho que ver con ella ¿No? También Creo que puede ir de otra manera No ni mejor ni peor Pero más tranquilo Podiendo hablar Uno tiene problemas emocionales Que no hay forma de hacer nada Eso bueno Lo esperé bastante Como para poder volver De otra manera Esa Esa Toda esa época Que pasó En ese entonces Que nos la vamos a traer A mencionar Pero sí quiero preguntarte Si has podido No sé si la palabra sería Perdonar Dejar pasar Olvidar Sanar Sanar Reencontrarte Con esa historia De aquel entonces Con Giselle Digo ¿Cómo la podés definir hoy? ¿Cómo la podés definir hoy? No quiero seguir hablando De este tema Te digo No tengo nada que perdonar Ni que resolver Está todo tranquilo Entendido que tengo que entender Hubo errores de todas partes Así que Estoy muy tranquilo Y el tiempo se dirá ¿Qué viene para adelante? Después de Network Que ya estrenaste Para adelante ¿Qué? Vas a hacer temporada Me imagino ¿La vas a llevar a Mar del Plata O a Córdoba? No, no Voy a hacer todo Acá en Buenos Aires Lo próximo que sigue Es una obra Que se llama Privacidad Que es una obra Que en Broadway La hizo el protagonista De Harry Potter En México La hizo Diego Luna Fue un éxito rotundo Bien Y habla de la tecnología Y cuando vos entras al teatro Te piden que encienda Tu celular Y Es algo diferente Esa la voy a extraer En enero Y después creo que Voy a debutar En abril Con Chicago Ah, sí Y hay varios Lo que estoy enloquecido Que me están trayendo Los planos en estos días Es con Harry Potter Y esa la vas a romper Porque aparte Es algo que acá En toda esta parte De Latinoamérica Harry Potter es Uff Tenés mucho carnal Pero fijate lo que pasa hoy Pero fijate lo que pasa Que hoy estoy viendo seriamente Que pasa con el dólar A ver si realmente Tiene sentido que la haga Cuesta Digamos que no sé Que otra obra quisiera Hacer más que eso Pero Bueno, estamos hablando Al comienzo Contabas que Que costaba Muchas veces Adquirir las obras De afuera Para traer para Argentina Cuesta en qué En el tema económico En el cambio del dólar En los permisos En qué se traba ahí El tema económico Es difícil Que ellos después Le pasen la plata Desde acá de Argentina Que le pasen la plata A ellos afuera Les es difícil Evidentemente Están confiando en mí Porque me están dando Muchas obras Que yo quería Pero Se hace difícil Lo que pasa Es que quieren estar En la Argentina Si hoy hablas De lugares donde Broadway, Londres Y Argentina Pero Si son muy costosas Y a veces Medio que se llenan No sabés Si vas a recuperarla Ese tipo de obras La estaría comprando Con una empresa Mexicana Y otra de Brasil O sea La compraríamos Entre los tres Porque son obras Muy costosas Pero Se mueren Cuando lo vean Es una cosa Que bueno Efectos especiales Te venden la lata ¿No? Sí, sí Pero una cantidad De efectos Que la gente Se queda Bueno Hoy en Londres Está en Broadway No lo pueden creer La verdad Que no hay entradas Nunca Bueno Son dos productos Bastante grandes Y importantes Lo que pasa Es que programar Algo De acá a un año Lo viste Muy difícil En este país Es muy difícil Es muy difícil Y aparte en Argentina Teniendo en cuenta Que el año que viene Entramos En un año Electivo De elección a presidente Con todo lo que implica eso ¿Ya estás retirado De la política? ¿Es algo que te quedó pendiente? ¿Que volverías En algún momento? ¿Cómo estás con ese lugar? Me quedó pendiente Me quedó pendiente Pero es Sucio Entonces no sé De hecho me llaman Todos los días Pero Es raro Me decían todos Que era sucio Raro Bravo Hay muchos intereses Es raro Raro para lo que yo Quería hacer ¿No? Claro Bueno Yo no creo que a muchos Les importe Que hagan cosas buenas No creo Dentro de los llamados Que tenés O de lo que puedas decir ¿Te afianzás A algún partido puntual? ¿Estás como Identificado con alguno? ¿O no? ¿O estás escuchando De todas partes? No Están llamando De varios lados Pero Es muy raro Realmente es raro El problema Como ya no depende De uno Por ejemplo Yo te digo Mira quiero hacer Una obra de teatro Voy a alquiler Un teatro Contrato a los actores Voy y la hago Claro Pero acá Hay una medición Que yo me di a 90 Contra 10 Y un día me dijeron Che Ariel Te tenés que ir Es sucio No te sabría decir Si volvería o no Te desilusionó Pensabas que eras diferente Pensabas que por ahí Viste que uno a veces Cuando viene de otro palo Pasa muchas veces Todo me contaba que era así Todos te decían Que era así Todos te decían Decían No En el morón No va a pasar Sí Es decir No quiero decir más De lo que digo Porque después me putean De todos lados No pero está bien Me parece que hay Son temas Para mí es un tema Económico complicado Están todos atrás De la plata Nadie quiere solucionar Los problemas No les quedó ninguno No les quedó casi nadie Ahora solo les quedó Más allá de la cuestión económica ¿Hay mucho ego? ¿Hay mucha vanidad En la política argentina? Igual que en la vida Sí, claro Sí, son más vanidosos Que en el teatro mismo Pero van más Por lugar de poder Que yo creo que es un tema Te vuelvo a repetir Suena raro Pero me parece Un tema más económico Que de poder Nadie quiere largar No sé si estoy preparado Para lo que vi No sé si estoy preparado Me encantaría Pero lo veo difícil Es fuerte lo que decís Porque decir No sé si estuve preparado Para lo que vi Es como fuerte Claro Totalmente fuerte Me pareció Me da un poco de vergüenza Por ejemplo Yo cuando decía Me viene a la política Ya me daba vergüenza Porque si a este flaco ¿Qué quiere? Por la plata No Te digo Bueno Ya me voy a carajo Pero Si las escuelas Se caen abajo Si las luces no andan Si las calles están destruidas Yo pregunto a veces Me preguntaba ¿Dónde va toda la plata? Es raro Es raro Muy raro Y algunos políticos Me estoy metiendo demasiado Son impresentables No, pero bueno La verdad que Hay una forma Que no es acorde A lo que gana Yo estoy en lo privado Y yo me compro lo que quiero Porque la tengo bien ganada Ahora Hay cosas raras Y por eso están los mismos de siempre Y no dejan entrar a nadie afuera Bueno Puede la boca para afuera Nosotros somos inclusivos Queremos que participe gente Con ideas diferentes No es verdad No es verdad No es verdad No Es difícil Pero bueno Justamente yo creo que En estos momentos En donde se destapa un poco la olla Más de lo que se destapa comúnmente Y uno empieza a encontrar ¿No? Todas estas situaciones De ego De dinero De decir Bueno, hay un pueblo Hay habitantes Hay gente que elige Que somos todos nosotros Y que podemos votar Cada cuatro años Y que de repente Todo el que está en el poder Debería gobernar Para el bien común ¿No? Digo, estoy diciendo Ni más ni menos Bueno Pero yo tengo 47 años Y desde que me acuerdo De chiquito Nunca pasó eso No importa quiénes pasaron Nunca pasó eso Entonces Uno como que se resign Es decir Esto no va a pasar Y son casi Todos los mismos Y entonces Y entonces la pregunta Muchas veces Porque me pasa a mí En el programa Que mucha gente dice Bueno, me agarro las maletas Y me voy a vivir a otro país Acá no se puede hacer una empresa O me fundí Y entonces prefiero ir Qué sé yo Trabajar de otra cosa O madres o padres Que los chicos A los 20 años Ya se van a recorrer el mundo Para buscar un mejor futuro Digo Porque tampoco un país A ver Un país también se hace Con gente como vos Con gente como todos nosotros Que estamos trabajando acá Y que ganamos el mango Y que tratamos de seguir adelante Pero sabes La decisión fue decir Lo hago desde lo privado Si yo te doy trabajo A más gente Que esto Que se la roban todos Entonces yo doy trabajo Desde lo privado Y no dependo Que me dejen O no Lo hago Con todas las horas Y en un momento Yo calculo Que dentro de seis meses Voy a tener por lo menos 400 O 500 familias Trabajando conmigo Entonces creo que Es mucho más sencillo Hacerlo desde ahí Que desde lo político Yo pensé que no Pero me di cuenta que sí Claro Bueno, uno va viendo Y va tomando decisiones A medida que vas viendo Lo que va pasando Claro No, no le tengo Ninguna confianza Te diría Que acá hace ningún político Tremendo Pero por eso Eso como creció ¿Nos padres puede estar de acuerdo o no? ¿Te puede gustar más o no? Pero yo para mí Mi ley creció tanto Porque la gente Está disconforme Con todos los políticos El tema es ¿A dónde vamos? ¿No? Porque uno puede tener Cierta desconformidad De un partido De otro El problema Que no vemos Una salida El empleado El que trabaja El que tiene una pyme El que tiene una empresa Por ahí más chica Y tiene cantidad de empleados ¿Cuántas veces pensé En irme del país Y irme a vivir a Estados Unidos Ir a construir allá? Bueno, uno tiene una familia Puede decir ¿A dónde voy a ir? A ningún lado Por eso Sigo siempre apostando A mi país Pero Claramente Uno dice Tiene las reglas más claras Bueno, acá Mirá Yo tengo un socio mexicano Morrie Gilbert Que para mí Es el productor más importante De la historia Del Teatro de México De hecho es el productor Que hizo toque-toque En la Argentina Y en México Y Uno le dice Loco Me tengo que ir ¿Cómo hacen? Ellos nos preguntan ¿Cómo hacemos para trabajar? ¿Cómo hacemos para programar Algo para adelante? Claro Con lo que pasa En el país Bueno, es inexplicable No le podés explicar Porque No le entra en la cabeza Claro, sí, total Sí Bueno, pero el argentino Está muy acostumbrado Por eso el argentino A mi modo de observar Triunfa mucho afuera Triunfa mucho afuera Porque la cabeza del argentino De acomodarse en las crisis Que sube, baja, sube, baja De que de repente Estás dos meses bien Y cuatro meses mal Que hoy por ahí Hacés una caja importante Y dentro de tres meses Estás fundido Es decir Eso es la cabeza del argentino Y también Quiero decir algo También cuando te va bien Es el mejor país del mundo Ojo Y también cuando te fundís Te fundís como en ninguna parte del mundo Tienes sus pros y sus contras En este país Yo no me puedo quejar Digo Yo me hice extravaganza Le sigo siete años Y fue un negocio extraordinario Total Al más que me gustaba Entonces bueno Y acá seguimos Este es nuestro país Y a mí me encanta trabajar acá Y tengo toda mi familia Y me junto con mis padres A comer el domingo Y con mis hijos No me voy Y ir a otro país Bueno Nos encantaría tener una Un poquito de saber Qué viene más para adelante Más normal Acá estamos Te vas a dormir Y al otro día Perdiste un 40% Pero que partiste Y bueno No está bueno Pero es lo que hay Y toda la vida fue igual Entonces no me sorprende ya nada Total Total La verdad un placer tenerte este ratito Ariel Diwan Que sea el mayor de los éxitos Me encanta que hayas vuelto Este La verdad que Que haces un trabajo de calidad Arriba del escenario En las producciones Dar trabajo a la gente Y aparte son Obras de mucho éxito Y de mucho renombre Acá Y ojalá que en toda Latinoamérica Te deseamos lo mejor De acá de Mamás Felices Muchos éxitos Muchas gracias por el espacio Les mando un abrazo Y los espero en el teatro Dale Ahí estaremos Gracias Un beso Ariel Diwan Productor de Teatral Argentina Para todo Latinoamérica Y hablando un poco de todo ¿Qué habrá visto? Que habrá visto Y bueno O qué no habrá visto Es muy difícil Es muy difícil ¿Vamos a la pausa? Mejor Mejor Ya volvemos Gracias Gracias Gracias